El Ministerio Cielos Abiertos Contaremos con la ministración en la alabanza, grupos de danza, teatro y de arte Unidos para declarar el nombre de Jesús sobre nuestra ciudad Y especialmente con la ministración en la palabra del apóstol Norberto Carlini Esta es nuestra oportunidad como iglesia para ministrar nuestra ciudad Por eso, hacete parte de esta convocatoria Te esperamos el sábado 8 de marzo, 18 horas, en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Arroyo Seco Jesucristo es Rey, sana Rey de salvación, sana Dios Santísimo Oh, San Juan, Jesucristo, Jesucristo es Rey